En un interesante encuentro cultural, los ayuc de la Sierra Mije de Oaxaca y los rarámuris de la Sierra Tarahumara de Chihuahua se encontraron para compartir su cultura y formas de vida. Esto por la iniciativa Cruce de Caminos, un proyecto social entre Oaxaca y Chihuahua. Existen otros pueblos originarios en otros lados de México. Empezó a salir la idea en el 2013 de poder tener un intercambio entre ambos pueblos originarios. Y empezamos a platicar, empezamos aquí en Oaxaca y allá en Chihuahua, hasta que la idea empezó a cuajarse un poco más. Y las dos comunidades participantes, Rancho Texas, que pertenece al municipio de Santa María Tlambitón Pepec, y Robuerachi, que pertenece al municipio de Rocoyna, en la Sierra Tarahumara, pues empezamos a decir, ellos principalmente, pues vamos a hacerlo, vamos a trabajar. Entonces el grupo de la Sierra Mije metió un proyecto en una institución pública, consiguió una parte del recurso. Y al final, algo que quedó muy claro entre ambos pueblos originarios es, ¿cuál es el objetivo de este cruce de caminos de este encuentro? El objetivo es encontrarse, o sea, no, esto no pretende ser una iniciativa académica o de investigación, sino en la forma de ver su vida, pues movición de ambos era, el objetivo es encontrarnos y vivir ese presente en el contexto de la fiesta. Este encuentro fue el pasado mes de junio, con la primera visita de los rarámuri a Oaxaca, y el próximo mes de septiembre se espera la visita de la comunidad Mije al estado fronterizo. El encuentro duró seis días durante la fiesta patronal, que a consideración del coordinador de la iniciativa, Mauricio del Villar, es el contexto ideal donde interactúan las personas, por lo que se genera un ambiente de cordialidad y mezcla de culturas. El coordinador del proyecto destaca que es importante rescatar la grandeza de las culturas que aún prevalecen y que sobre todo mantienen vivas sus tradiciones. Para El Imparcial de Oaxaca, Denise Pérez Antonio.